Se da la partida de la séptima y última carrera Larga, última, cinco cuerpos, impulsador Sale por el centro de la pista, es Denka a buscar la punta Por fuera, Kill Bill en el segundo lugar En el tercer puesto, Siroco por dentro Cuarta, Lady Sunshine Quinto, a pie de Relámpago Luego, Chaker A continuación, Unfregretable Mary Pooh, El Crack Más atrás, Mary Bice Pasan por los 700 Es Denka por el centro de la pista Y por fuera, Kill Bill en la cabeza Tercero, Chaker Cuarto, Siroco Quinta, Lady Sunshine Luego, a pie de Relámpago Unfregretable Mary Pooh, El Crack Mr. Techera Mary Bice Impulsador Y ahí arriba Faltan 300 para la meta Por fuera, Kill Bill por el centro de Denka Y por dentro, Siroco Faltan 200 Kill Bill por fuera, va quedando en la punta Siroco por dentro, pasa al segundo lugar Último 100 Kill Bill por fuera, medio cuerpo de ventaja Siroco a cabeza Kill Bill, un pescuezo Llegaron Segundo, Siroco Tercero, Es Denka Cuarto, Chaker Quinta, Lady Sunshine Luego, Mr. Techer Impulsador Junto con Mary Pooh Pie de Relámpago Más atrás Remata Unfregretable Junto con Mary Bice Y ahí arriba 14 Gala la última carrera El número 14 Kill Bill Con la monta Robert Ramos Vamos a ver el número 14 Vamos a ver el número 14 Vamos a ver el número 14